Para los que trabajáis con Intrastat, explicaros que Intrastat utiliza actualmente el país origen desde la ficha del producto, sin embargo, es común que se compren el mismo artículo en diferentes países, podría darse esta casuística. La nueva solución de Intrastat para Business Central, que va a estar disponible a partir del mes de junio, de acuerdo, de ahí que nos lo pueda mostrar, mejora el uso del país de origen y nos permite configurar un país de origen en un código de seguimiento de producto. De acuerdo, entonces, con este nuevo enfoque, el país de origen para productos en los documentos de venta heredará automáticamente los valores de los documentos de compra que correspondan según esta clasificación que habremos hecho en el código de seguimiento de producto. De acuerdo, es como si fuera un número de lote, un número de serie con los que tal vez ya trabajáis. Y esto nos va a eliminar la necesidad de intervenir manualmente y hacer cambios de país y, evidentemente, nos va a evitar posibles errores con la intención de que los informes de Intrastat sean lo más rápido y lo más precisos posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!